Si tienes que subir, sube. Si tienes que bajar, baja. Pero no quedes en medio, sostenido entre dos aguas. Si tienes que correr, corre. Si tienes que parar, para. Pero no quedes en medio. Termina tu caminata. No te quedes nunca en medio. Termina lo que comience. Medianías no son buenas. Ya verás que bien te sienten. Si tienes que decir cosas, haz salir tus opiniones. Si tienes que cantar, canta. Di las cosas en tus canciones. Si tienes que callar, calla. No hablas la boca siquiera. Piensa bien de esa manera. Has tirado la toalla. No hablas la boca. No hablas la boca. No hablas la boca. Si tienes que entender. Si tienes que pensar... Ya sabes que ya sabes. Estás bien. Sí. Ya sabes. Nadie está nerviosa. Si tienes que IR. Estás bien. Ya sabes. Tienes que cuidar. Tal vez sé. Tal vez está. No te quedes nunca en medio, termina lo que comiences, medianías no son buenas, ya verás que bien te siente, si tienes que decir cosas, haz salir tus opiniones, si tienes que cantar, cantar, di las cosas en tus canciones, si tienes que callar, callar, no abras la boca siquiera, piensa bien de esa manera, has tirado la toalla, no te quedes nunca en medio, termina lo que comiences, medianías no son buenas, ya verás que bien te siente, si tienes que subir, sube, si tienes que bajar, baja, pero no quedes en medio, son tenido entre dos aguas.